¡Venga! Un día de mañanita, salí a recorrer la hacienda, y me encontré con mi prienda, que andaba por ahí solita. Le dije al punto, mi hijita, no sabe cuánto la quiero, yo le doy un guasto sincero, que su amor le solicita, y espero que usted permita, que sea su amor primero. Gente que te vi, que te quiero, gente que te vi, que te adoro, gente que era a ti mi lucero, gente que era a ti mi tesoro.